Ah 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 Wow Wow Baby eres un Saiyan Antes de iniciar con el video les quería decir que tengo un nuevo canal donde voy a estar subiendo mods Que se llama el laboratorio de mods Si te gustan los mods te invito a que te pases en este canal Está acá abajo en la descripción Y bueno los veo en ese canal a ustedes gatosaurios ¿Cómo están gatosaurios? Bienvenidos a un nuevo video Como ustedes dejaron su manita arriba en el anterior video Pues nuevamente tenemos un video de transformaciones Así que recuerden si quieren estar viendo otro video Dejen su manita arriba Dejen esa manita arriba Y si te gustó el video compártelo con uno de tus amigos Con tus amigos en tu Facebook, en tu Twitter Porque nos ayudas un montón haciendo eso Igualmente recuerden que hay comentarios acá Pa, 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 apareciendo comentarios Que son los comentarios más ricolinos de anterior video Y si tú quieres salir en el siguiente video Deja un comentario bastante genial como Dragon Ball Super es épico Deja ese comentario más aparte otra cosa Y va a estar saliendo en el siguiente video ¿Verdad Maya? Efectivamente van a estar saliendo en el siguiente video Y podrán recibir ese saludo de gato Y salir en la pantalla y que seas famoso Bueno, nos vemos en este video Disfrútalo compañero Va para mis pociones No están mis pociones ¿Qué les pasaron a mis pociones? Aquí esto ya estaba Pero recuerdo que me había sobrado una poción aquí No sé qué le pasó Ya me envicié demasiado tiempo haciendo mis pociones Creo que voy a ir a buscar a mi compañero Maya Pero primero me voy a llevar un chulito Que tengo un poco de hambre No sé por qué Pero veo todo Veo todo bien grande ¿What? No sé ¿Qué está pasando? Aquí está el perrito de Maya Oh, ¿dónde está? Aquí está el perrito de Maya Eh... Maya debería estar en su casa Creo Voy a ver si está en su casa Maya Oh, oh, oh ¿Y ese chango? Eh... ¿Machango? ¿What? 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 ¿Maya? ¿Por qué? ¿What tienes tu gato? ¿Por qué estás transformado en chango? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Tú también eres chango? No, ¿What? A ver ¡Oh! También soy un chango Sí ¿What? ¿Por qué somos changos? Con razón veía todo chiquito Grandote que diga Yo ni te vi Yo iba así a tu casa ¿Pero por qué somos changos Maya? No sé, no sé No sé lo que pasó ayer Que te visité a tu casa Que hicieron la fiesta Con este rey Batsy Spearer Me... Este, me tomé un vaso de agua De que estaba en tu... En tu... Donde haces las pósimas Y pues yo te compartí igual ¡Oh! Eso Oh, oh Justo ahorita estaba buscando una pósima Y entonces nos tomamos la pósima En vez del agua ¿What? ¿Pero por qué haces pósimas en vasos de agua? Pues... Son la única forma que consigo guardarlas Tú Que siempre andas entrometido en mis pósimas No Pues fui a ver Que con qué locura Con qué locura Locura Ibas a salir ahora Pero si estamos en el cumpleaños de Spirit Pero... No sé Tenía mucho a hacer ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? Los aldeanos no nos entienden Aldeano, ¿cómo estás? El señor... El señor Emilio no me entendió Que diga el Enrique No ¿Y ahora qué hacemos? Eh... No sé Oye, ¿crees que podamos hablar con los perros? No, no creo Pues somos monos Ahorita seguramente vamos a estar hablando ¿Cómo habla un mono? No sé ¿Cómo? Sí, ¿no? Imagínate Nuestra voz ahorita ¡Uh, uh, uh! ¿Nos han de entender todos así? Sí ¡Ah, uh! ¡Oh, my God! Pero... Oye, pero... Me comí una chuleta y sabe horrible Sí Creo que ocupamos bananas Sí Era lo que yo estaba viendo Mira, a tu perrito sí le gusta A ver, dale A ver, ¿sí? Ah, sí, sí Sí que ahorita seguramente se las comía de tener pena Pues... Oye, hay que... Echarnos unas carreras de mono, ¿no? ¡Oh, oh! Carreras de mono A ver, ¿hacia dónde? Yo digo que escalando, ¿no? Escalando, haciendo parkour en la ciudad Sí, sí, sí El primero que llegue allá arriba de esa casa ¿Cuál de esta de aquí? Sí Ok, vamos Vamos, una, dos, tres Seamos monos duros Oye, ¿por qué me copias mi misma idea? ¿What? Oye, es una mala idea Por aquí no hay camino Ah, pero las reglas no dicen que no podemos agarrar cosas de... ¡Ah! Espérate, mono Espera, es mala idea Está rompiendo la choza de los pequeñines No, 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 no Mira, 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 mira Es que los monos ¿No conoces que los monos son muy curiosos? Como Jorge el Curioso Sí, ándale Somos como unos monos curiosos Y agarramos cosas para nuestra subsistencia Una vez vi un video en internet Es donde, este... Un mono aprende cómo conseguir una nuez Mientras todos los humanos no lo pudieron conseguir ¿Eh? Somos inteligentes Somos monos ¡No! Lo bueno que soy mono y resisto caídas A ver Uh, es verdad Es que nuestras manos nos hacen grandes Pero la verdad no me gusta ser mono Oye, no Pero recuerda que siempre que nos transformamos en algo Por ejemplo, en la noche cambia Ahora, ¿en qué nos transformaremos? Oh, sí, verdad Probamos que en el agua no cambiábamos Solo en la noche ¿Qué tal si nos transformamos como en King Kong? ¡Oh! Pero destruiríamos nuestra aldea ¿Crees? King Kong era malo, ¿no? King Kong era bueno Oh, sí Solo que lo volvieron malo Porque se querían llevar a su... A su chica Y lo estaban atacando Lo querían... El sistema opresor lo quería, pues... Eh... Hacerlo... La octava maravilla del mundo Es verdad Oye, estaba buscando bananas Pero no tengo... ¡Ah! No puedo ir a mi cama No Estás... Estás demasiado grande para entrar ahí ¡Demonios! Y ahora... A ver, de lado Ni de lado Y ahora, ¿cómo me voy a dormir? No sé, pues hay que esperar a que se haga de noche, ¿no? Para ver en qué nos transformamos o... Sí, 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 pues sí O nos vamos a... ¿Sí? Sí, aquí hay que esperar Bueno, esperemos Ojalá Espera, espera Pero... Dame una de tus teorías Yo digo que, pues... Nos den nuestros... Pues... Chicos Ajá Porras, ¿no? Para que nos transformemos en algo bueno Sí, sí, sí Unas ricas porras Ojalá y dejen un like Y nos transformemos en algo chido Sí, entre más... Entre más likes que haya en el video Yo digo que... La siguiente transformación va a ser más ética ¡Ah! ¡Ah! ¡Gato, ayúdame! ¡No se nadar! ¡No! ¡Pues sale ahí! ¡No se nadar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame de tu patita! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ay, casi me ahogo! ¿Por qué te avientas al agua? ¡Me caí! ¡Vive en salto de mono! Bueno, hay que esperar a que se haga de noche Y, pues... A esperar Mira estas ricas burbujas ¡Wow! ¡Veo el cambio! ¡Veo el cambio! ¡Veo el cambio! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! Estamos con... ¡Oh! ¡Oh! ¿Volvimos a la normalidad? ¿What? Sí ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¿Puedo nadar? Sí, ahora sí Sí, sí, sí Podemos nadar Ya somos, somos buenos A ver, ya puedo ir a mi cama Seguramente ¡Oh, ve! Esto, esto es, esto es delicioso Porque a mí me encanta dormir A mí igual Pero... Me gusta mucho dormir Me siento un poco vacío Sí, yo siento como que nos faltó algo, ¿no? A lo mejor nos curamos nada más Nuestro, nuestro... El problema solo fue ser monos Pues creo, pero el sol ya se ocultó Pero... La, la... La luna Al ver la luna me siento poderoso ¡No manches! ¡Oh! Yo también, yo también ¡Oh! Me siento poderoso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gato! ¡Oh! Me siento poderoso por la luna Sí, yo también Me... Como que me llevó Me llevó en un trance ¡Oh! ¡Tu pelo! Igual ¿What? El tuyo ¡Y tienes cola! ¿Sí? Sí, yo... ¿What? ¡Tú también! Oye, soy... ¿Y tú te pareces a Vegetta, eh? ¿Y tú te pareces a Goku? Somos... Somos... ¡Goku y Vegetta! Creo que nos hemos transformado En Goku y Vegetta ¡Qué genial! Siempre quise ser Vegetta Sí Aunque más Goku Yo siempre quise ser Goku Y soy Goku ¡Qué felicidad! Oye, esa luna es poderosa, eh Como somos Saiyajines Recuerda que Los Saiyajines, este... Oye, ¿crees que tengamos poderes? Eh... Yo digo que sí Estaba pensando en de que Si los Saiyajines tenían cola Podían ver la luna llena ¡Oh! ¡No manches! ¿Viste eso? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Voy a ser un mono ¡Oh! ¡Maya! ¡Me estoy transformando, gato! ¡Por ver la luna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maya! ¿What? ¡Maya! ¡Gato, no! ¡No me ataques! ¡Ah! ¡Soy un mono asesino! ¡Soy un mono! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste? Quédate viendo hacia arriba ¡No manches! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve hacia arriba! ¡Quédate hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Todo hacia arriba! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Maya! ¡Maya! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No quiero ser mono! ¡Sí, sí! ¡Debes que ser un mono! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Soy un mono! ¡Soy un monote! ¡Wow! ¡Wow, baby! ¡Oh! ¡No! ¡Pasamos de Goku a monos! Es que es lo que yo estaba pensando De que de noche Obviamente Goku Se transformaba en mono ¡Sí! ¿Y te acuerdas de algo, Maya? ¿Qué? ¡Los monos se pueden convertir En Saiyajins! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baby! ¡Oh, shit! ¡Soy un Saiyajin Mono dorado! ¡Ah! ¡Estoy sacando mi Kigato! ¡Sácalo, sácalo! ¡No puedo, no puedo! ¡Es mucho para mí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, mi Kigio! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se ve! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos Saiyajins monos! ¡Sí! ¡Pero! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este poder? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo corro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Maya, maya, 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 maya! ¿Qué hace Kigato? ¡Mira, mira, mira! ¡Pua! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! O sea, te espantaste, ¿verdad? ¡Con que así nos llevamos, eh! ¡Oh, no! ¡Eso no era de broma! ¡Wow! ¡No, ma! ¡Wow! ¡Oh, shit! Oye, ¿y si vamos a matar malhechores como zombies? ¡Oh, a ver, vamos, vamos, vamos! Solo que estoy... Creo que puede que haya algo más poderoso que un mono! ¡Oh, wow, wow! ¿Cómo volviste a la normalidad? ¡Oh, qué normalidad soy! ¡Sayan 4! Aunque este casi no es de Dragon Ball, es Dragon Ball GT. ¡Oh, pues es verdad! Tienes Super Saiyajin 4. Sí, a ver, dale al 4. ¡Dale! ¡Transformate, transformate tú, Maya! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Dale, dale, dale! ¿Sientes el poder subiendo? ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Oh, creo que soy el elegido porque soy Goku! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby, gato! ¡Pero os gusta como ovejeta! ¡Pero no estás en 4! ¡No! ¡No! ¡No, es verdad! Creo que se me acabó, Miki, deja como... A ver, come. Pero transformate ahora tú en un Saiyajin, Saiyajin normal. Ok, ok, ok. Voy a sacar todo mi ki. ¡Gato! ¡Wow! ¡Oh, baby, eres un Saiyan! ¡Me siento poderoso, sí! ¡Vamos! ¡Vamos a matar zombies! También creo que tienes la fase 2, ¿no? Sí, sí, sí. Has de tener muchas fases. A mí no se me acaba, Miki, deja. Voy en la esta y vamos. Que con esto corro más. Soy un Saiyajin nazi. Yo voy, yo voy, yo voy. Voy a máxima potencia. Esto de ser Saiyajin, la verdad, me gusta bastante. Sí. Vamos a probar. Hay que apurarnos a matar algo porque recuerda que si se hace de día, tal vez volvamos a nuestra forma normal. Ya no podamos volver a ser Saiyajin. Sí, es verdad, es verdad. Por aquí había unos zombies que aterraban a las personas. Pero mira cómo brinco, mira cómo brinco. ¡Wow! Ya estoy hasta acá arriba. Ya estoy hasta allá. No manches, ya estás bien lejos. Sí. Oye, creo que los... ¿What? Me dice algo de Karin. ¿Karin? Sí. Me dice... Me dice algo de Karin. No sé. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás, gato? Estoy brincando, estoy brincando. Mira, mira, mira. You are in the safe zone of Karin. ¿Karin of Ty? No sé. Estoy buscando zombies, pero no hay zombies, ¿eh? Como que nos temen a nuestro poder. You are in the safe zone of Karin. Ah, estamos en zona segura. Oh. Oh, ahí estás. Desde acá, se te ve tu resplandeciente. Oh, sí. Ay, quiero lanzar una habilidad. ¡Wow! Igual, igual. ¡Oh, ahí te va una habilidad, gato! Ahí voy, ahí voy. Creo que me faltó cargarla. La estoy cargando a todo el poder. A ver si te mato. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Wow! ¡Oh, se te va muy bien duro, man! ¿Qué pasó? Oh, la migual desapareció. Creo que ya estamos perdiendo nuestros poderes por el día, ¿eh? Ah, es que estamos en zona segura. Ah, oh, oh. A ver, hay que salir. Para caer aquí, 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 acá. ¿Dónde estás? Bien, 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 bien. No te veo. Acá, acá, atrás, acá. Oh, voy a sacar mi poder. Ay, andan así, ya te veo. El otro no te veía. Aquí, 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 hermosa, hermosa, hermosa. Saca todo tu poder. Ándale. ¡Wow! Espera, espera, me faltan 17. ¡No, no, no! ¡Wow! Esa habilidad tuya está muy cheta. ¡No, no, no! Yo quiero disfrutarlo más. ¡Wow! 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 ¡Oh, te transformaste, Maya! Sí, ya estoy perdiendo mis poderes. ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer ahora? No sé, guato. Espera, espera. Mira, 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 Maya, mira aquí. Ya ni puedo saltar. A ver. ¿No? No, no, no. Yo sí. ¡Wow! Te quería echar esa habilidad, ¿eh? Bueno, vamos a la casa. Sí, 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 yo ya voy a hacer la casa. Corre, corre. Oh, hemos llegado. No me destransformo, ¿eh? Y eso que ya no hay luna. Sí, hemos llegado y no nos logramos destransformar. Pero me siento poderoso. ¿Ve esta melena de león? ¡Uf! Yo igual me siento poderoso. Aunque tú sigues en fase 4, ¿no? Sí, yo sigo en fase 4. Es verdad. Sigo siendo poderoso. ¡Wow! Quiero ser como tú, igual de poderoso, gato. Pues estuvo increíble esta transformación, ¿no? Yo digo que seguramente ya nos ha de faltar poco. Pero yo me quiero despedir transformado. Yo quiero que me vean como un Saiyajin. No quiero que me vean como ese gato ordinario. Yo igual, yo igual. Quiero que me vean como un Saiyajin con pelo blanco y negro. Sí. Y pues... Hasta la próxima, pequeños aventureros. Sí, adiós, gatos saurios. Vámonos, que somos Saiyajines, gato. Sí, vámonos a disfrutar nuestro Saiyajin. Si este, mientras podamos... ¡Woo! ¡Woohoo! Bueno, pues espero que les haya encantado este video. Como dijimos en el anterior video, si dejaban su manita arriba, obviamente íbamos a subir otro video. Y pues fue, como dejaron en el anterior video bastantes me gusta, pues ahora fue este video. Ya que, pues, es gracias a su me gusta, compañeros. Así que si te están gustando estos videos, obviamente deja tu manita arriba. Apoya con un me gusta, compartiéndoles a tus amigos para que disfruten igualmente de este video. Si tú lo disfrutaste, es mejor que lo disfruten también otra gente. Así que comparte el video, deja tu manita arriba. Y también deja un comentario para que aparezcas al principio del video en los comentarios. Así que si quieres aparecer en el video, deja un comentario bastante ricolino, bastante suquis truquis, bastante Saiyajin. Y pues es eso, no, Maya. Que dejen su manita arriba, comentario y compartan con sus amigos. ¡Wooow! ¡Wooow! Eso fue porque dejaron un buen like. Recuerden que cada like es como si nos mandaran su ki, ¿eh? Sí. Así que... ¡Oh, oye! Y creciste de tamaño, gato. Soy Saiyajin fase 3. ¡Oh, baby! Bueno, este... Recuerden que hacer eso y también, eh... Pues lo que dijo gato. Sí, justo eso. Así que nos vamos a un siguiente video. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!